Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scuderia Ferrari, porque Scuderia Ferrari se está preguntando, ¿motorizar a Red Bull? Bueno, que llamen a la puerta, bueno, como sabemos Matías Binotto, el líder del conjunto con sede principal domicilia de Maranello, creo que podría ser una relación provechosa para estas dos compañías y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como ya sabemos la automotriz Honda anunció a comienzos de hace una semana el fin de su travesía en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2022, bueno, como sabemos en 2021 la automotriz japonesa va a disputar su última temporada junto a los equipos Scuderia Alfa Tauri y Red Bull Racing, lo que deja a estas dos escuadras en una situación bastante comprometida de cara a su futuro en el Gran Circo bueno, con la partida de Honda solo existen tres opciones para motorizar a los dos equipos de la bebida energética estos serían la italiana Ferrari, la alemana Mercedes-Benz y la francesa Renault esta última parece poco probable porque su anterior relación no terminó de la mejor manera pese a que juntos lograron cuatro campeonatos mundiales junto con Sebastián Fetel en su etapa con la compañía austriaca de productos alimenticios bueno, de este modo Ferrari y Mercedes-Benz parecen que son las principales candidatas en el caso de la automotriz italiana el interés es evidente y su jefe de equipo me refiero al ya mencionado Mattia Binotto dice que solo deben llamar a su puerta para que se comience a negociar porque puede ser una relación bastante provechosa para los dos bueno, esto fue lo que reconoció el director del conjunto Ferrari durante la rueda de prensa oficial de los equipos que dice así tenemos que ser honestos, lo estamos considerando y esto fue lo que continuó bueno, depende de que Red Bull llame a la puerta pero personalmente puedo decir que son un gran equipo y creo que proporcionarle nuestros motores puede ser importante para ambos bueno, y con esto concluye el mismísimo Binotto sin embargo debemos actuar rápidamente aunque obviamente debemos al mismo tiempo sopesar nuestras opciones para el 2022 y el futuro bueno, y para cerrar este video quiero responder esta encuesta que dice Carandriver que la cual es la pregunta que le voy a mencionar a continuación ¿motorizará Ferrari a Red Bull a partir de 2022? yo opino que sí y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao